¡Hombre, amigo! ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal que te vine? Y... ¡Hombre, amigo! ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal que te vine? Y... Vine y... Te mandes pa'l otro barrio, eh Muy mal, no, no, ¿este es tu ídolo? Te estás creciendo mucho, cariño Con casi cuatro añitos Crezco muy despacito y voy y explorando, soy Caio Hay tanto por hacer, cada día aprender Hazlo conmigo, soy Caio Mi mundo gira, nunca es igual Mamá y papá me saben guiar Crezco feliz, aunque también me enfado Pero es divertido, soy Caio ¡Hombre, amigo! 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 Y en el día de hoy lo que haremos será comparar dos versiones de Minecraft Por un lado, por un lado estaremos comparando la versión de Bedrock, la versión de móviles Windows 10 Edition contra la versión de ordenadores Java Edition. Quería hacer el vídeo de bedrock. Quería hacer este video de los otros vídeos de juegos de Minecraft, por un lado estaremos comparando los distintos Skyworks de las distintas versiones. Y posteriormente os enseñaré Alguna cosita de survival Que os va a flipar, así que bueno chicos recuerda Código de la tienda de batlion, suscríbete Así que vamos con Skywars Y bueno, esto va a ser un vídeo Comparativa, así que Lo que tenéis que hacer es fijaros Como construyo puentes, como me muevo Como es el minecraft de java Para luego cuando vayamos a bedrock Veréis las diferencias, también os digo Me he puesto el texture pack default Pero Me he puesto el texture pack Predeterminado para que Así en las dos pruebas, vale En los dos minecraft, veáis pues las mismas Texturas y no sea pues todo un lío ¿Qué haces hijo mío? A ver, si te vas a morir Bueno igual, igual ¡Eh! ¡Eh! ¡Que caen rayos! ¡Que caen rayos! ¡Tengo miedo! Vale, primera diferencia, en minecraft java Caen rayos del cielo en Skywars Así que el salto del tigre hacemos así, hola amigo ¿Qué tal? ¡Ping! Y... ganamos La par... Ah no, concho sí queda otro jugador ¡Pero que imbécil! A ver, la mayor diferencia que noto yo En los Skywars son sobre todo La movilidad a la hora del combate El PvP, sobre todo A la hora de moverse por el mapa Pvpear, hacer todo, tirar la caña También diferencias y pues Ganamos esta partida de Skywars Este muchacho me llena de orgullo Vale, estamos ya aquí en bedrock Y pues bueno, también lo que me he fijado Y lo que quería enseñaros es que han cambiado A la intera faz, así que entramos a Lo primero que podemos apreciar son Pues mira, las texturas Esto, por ejemplo, en minecraft java En minecraft de pc Hola, buenos días Es imposible hacerlo con minecraft vanilla Y bueno, he decidido meterme A Skywars mega 40 jugadores Vale, como veis aquí Yo no puedo mover fácilmente esto, ¿vale? También el inventario tiene un poco Como de retraso raro, no lo entiendo Bueno, y otra cosa es que aquí se puede hacer esto ¿Sabes? Vas pa'lante Me cago en todo Y también aquí en el servidor que estoy Hay muchísima más gente En el servidor de móviles Que en el propio servidor de ordenador Vale, así que vale Vamos a venir a por este hombre Vale, aquí es complicado ¿Por qué? Porque me he metido a un Skywars En el que estamos contra equipos De 10 cada uno Vale, disparamos a ese Bla, bla Estamos por aquí Vale, le doy a este Le damos, le damos, le damos Vale, fuera aquí De verdad, este Skywars está complicadísimo Porque hay tantos jugadores Que como no te toque un buen equipo Al final pues moris Así que le damos a este Por favor, por favor Vale, vale, vale Lo hemos matado, lo hemos matado Ay, ay Porque se menea tanto a la pantalla Vale, los de mi equipo vienen por ahí Quizás si le hacemos así una emboscada por detrás Y ahora vengo por este Vale, este lo tiro Aquí hay otro Ay, ay, por favor Fuera los dos Sala, toma por saco Vale, vale, vale Aquí hay uno Aquí hay uno del otro equipo No, pero ¿qué pasó? Si no tienes armadura chiquilla Vale, aquí hay otro jugador Otro jugador Voy a por él Voy a por él Hombre, amigo ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal que te vine? Y... Hombre, amigo ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal que te vine? Y... Vine y... Te mandé para el otro barrio, eh También al correr y saltar Hace esta animación un poco extraña La verdad Sin mucho sentido Vale, aquí están los que quedan, eh Vale, disparamos Vale, vamos a ir a por ellos Vale, viene, 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 viene Por favor, vale, lo tiramos Hacemos aquí un brisley Así, 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 así Hola, amiga ¿Qué tal? Vale, la matamos también a ella Vamos a por este Nos cargamos al team de tres Nosotros solo nos lo cargamos Nos lo cargamos Ahí estamos Y vamos a por último jugador Que está aquí Pero, amigo, pero, amigo Amigo Pero... Así que bueno, chicos 11 kills Imposible Y esto ha sido Los Skywars Ahora vamos Al survival Así que bueno Lo que os quería enseñar Es que Como muchos sabréis El Wither de Bedrock Edition Está Muy Chetado Claro que sí Canteo Yo, la verdad Nunca me he enfrentado A uno, vale Y pues lo que haremos Ahora será Enfrentarnos A este Wither, vale Y luego compararlo Con el Wither, vale De Vale, ahí Entonces vamos a hacer Que el Wither este baje, vale Ya os digo Voy full Netherite Con Sharnes 5 Power 5 O sea, esto va a ser muy fácil Ya no le queda nada de vida Así que nos lo funamos rápido Cuatro drop A ver, ven aquí Toma Toma Y perfecto Ala, ya estaría Y a ver, como veis El Wither de Java La verdad que No es algo muy complicado ¿Vale? Si lo comparamos Al de Bedrock Así que vamos A por él Una vez enfrentado El Wither De Java Os voy a enseñar Lo que es El Wither de Bedrock Edition Joder Y pongo mal la calavera Vale, así que hacemos así ¡Pack! Vale, aquí está el Wither Yo os digo Es la primera vez Que me enfrento a una cosa de estas No sé Cómo va a actuar, eh No tengo ni idea Vale, de momento normal Vale, nos ataca Le damos con el tridente Ahí estamos Genial Vale, a ver No sé si es que no se mueve por algo Amigo ¿Está usted bien? Yo de momento No lo estoy viendo Súper complicado ¿Vale? Espero equivocarme Vale, parece como que se Se le transporta O algo raro, ¿no? A ver, obviamente Lo normal es que no sea Súper complicado Ya que esto es una versión Para móviles Vale Le acabo de dar una flecha Vale, lo he bajado De la mitad de su vida Y creo que es ahora Cuando viene lo difícil, eh Ahora sí viene lo chido Quiero que ahora Vale, vale, vale Me ha dado, me ha dado Es la primera vez que me da, eh Vale, le damos Vale, no podemos ya dispararle Qué guay Vale, me está quitando mucha vida Me está quitando mucha vida Voy a taparme por aquí Con cuidado Vale, vale, vale Genial, genial Esto es lo que yo quería Me está quitando mucha vida Me está quitando mucha vida, eh Yo, 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 yo El Wither ¿Dónde está? ¡Pero qué ha pasado! Ya no es lo de antes, eh Ahora sí, sí que sí Es complicado A ver, darle, darle Le damos, le damos No, es que además El efecto es muy complicado Vale, voy a subir, voy a subir Voy a subir, voy a subir A ver si le doy ¡Ay! Por favor, es que me va a matar Me va a matar, me va a matar No, 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 no Ay, 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 ay No, por favor No, no, no Que me he quedado tomado en el hielo El toce Vale, salimos Escapamos Vale, vale, vale Escapamos, escapamos No tenemos manzanas Mirad como cuando le doy cuenta el tridente No le hacemos nada Solo le puedo dar con la espada Me acabo de dar de nuevo Creo que ya estoy, eh Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Tengo que darle, tengo que darle Hasta morir, hasta morir Hasta morir Le damos Le damos ¡Vamos! Sí, ya está ¿Y ahora qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Está muerto o no? ¿Está muerto o no? ¿Ya está o no? Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir ¡Sí! Lo hemos matado Dios, cómo ha molado Yo yendo full nederite con protección 4, filo 5 Y este me ha dado muchos más problemas estando desde el ordenador que en la propia versión de ordenador De verdad, a mí me encantaría que los guidras fueran así o incluso más difíciles en Java Porque la verdad creo que en Java está mucho menos chetado La verdad que esto sí es un guider, así sí Así que bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo comparando distintas versiones En algún aspecto del multijugador y en algún aspecto del subrival Así que bueno chicos, espero que os haya gustado, denle a sus suscribiros si no estáis Y no vemos esta mañana, dios, que un montón Jejeje ¡Suscríbete al canal!